Viene a ser otra modalidad de titulación, aparte de la tesis, que permite demostrar la capacidad teórica y práctica de egresados bachilleros. Bueno, aquí te voy a presentar criterios para considerar una experiencia laboral como significativa. Toda su experiencia laboral desde que egresó, la descripción de la empresa, que en este caso, bueno, vendrían a ser ya los datos de identificación, las funciones, la experiencia laboral en sí que se ha tenido en la misma, ¿no? En la empresa o en la institución. Acá vemos los puntos, lo va dividiendo en cuanto a etapas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra de JP Consultoría. Bienvenido, bienvenida a esta nueva lista de reproducción que te brindamos respecto al trabajo de suficiencia profesional. El día de hoy conoceremos qué es un trabajo de suficiencia profesional. El trabajo de suficiencia profesional o TSP, o también llamado informe de suficiencia profesional, viene a ser otra modalidad de titulación, aparte de la tesis, que permite demostrar la capacidad teórica y práctica de egresados bachilleres, así como reflexionar críticamente sobre las competencias profesionales obtenidas durante su formación y en el ámbito laboral. Esto consiste en que ya los egresados bachilleres que han laborado por lo menos de uno a dos años, en algún rubro por supuesto relacionado con su carrera, podrían presentar un trabajo de suficiencia profesional para poder obtener su licenciatura. Ojo que esto en realidad depende de cada universidad. Cada universidad o facultad va a determinar si es que el TSP o trabajo de suficiencia profesional viene a ser otra modalidad más para licenciarse o no. Entonces, ¿quiénes aplican a un trabajo de suficiencia profesional para poder licenciarse? Por supuesto que vendrían a ser los egresados o bachilleres. Como requisito para poder acceder a esta modalidad de titulación, vendría a ser que el egresado o el bachiller pueda haber laborado o tenido experiencia laboral, con certificación, de uno a dos años por lo menos, donde haya aplicado las competencias aprendidas durante su estancia en la universidad. La presentación de un trabajo de suficiencia profesional va a variar de universidad en universidad. Varía de manera leve, eso sí, la estructura de redacción de la misma. Ok, tal vez te estés preguntando si es que realmente calificarías para poder redactar un trabajo de suficiencia profesional y poder licenciarte. Bueno, aquí te voy a presentar criterios para considerar una experiencia laboral como significativa. Aquí te voy a presentar como ejemplo estos criterios que van dirigidos a poder calificar una experiencia docente como significativa. Esto en el rubro de educación. Dentro de estos criterios vendría a ser uno de ellos el que el egresado o el bachiller ha buscado resolver una necesidad, problema, dificultad, incidente respecto a su práctica como profesional referente a su carrera relacionado con los miembros de su equipo de trabajo. Otro de los criterios que vendría a ser es que el problema que ha abarcado este egresado, este bachiller durante su experiencia laboral ha nacido del proceso propio de reflexión del mismo, del mismo como profesional. Otro de los criterios vendría a ser que la problemática, la necesidad o situación de atención estaba claramente identificada con evidencias observables. Asimismo, otro de los criterios señala que se desarrollaron soluciones novedosas o mejoras a la situación detectada. Esto por parte del profesional. Otro de los criterios vendrían a ser que los resultados que obtuvo este profesional permitieron establecer una diferencia en su práctica laboral. Entonces vemos y o podemos comparar de que el trabajo de suficiencia profesional vendría a ser como una especie de reporte de la experiencia, bueno, el reporte, el análisis de la experiencia laboral que ha tenido el profesional, en donde ha podido evidenciar sus competencias profesionales adquiridas durante su vida universitaria. Probablemente en el rubro de educación quizás este profesional ha podido aplicar quizás algún plan, algún programa educativo o ha visto la necesidad de poder aplicar uno. Por otro lado, en el rubro de salud, tal vez el profesional ha podido detectar algunos casos específicos que podrían ahondarse un poco más, quizás aplicando algún tipo de terapia o tratamientos. Y ahora te voy a mostrar diversos ejemplos de trabajos de suficiencia profesional respecto a lo que son las carreras de letras, de ingeniería, de salud y de arquitectura. Así que vamos a ver este primer ejemplo de trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de ingeniero civil. En este caso, del rubro de ingeniería. Acá vemos que es de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Vamos a ir viendo también la diferencia de entre una u otra universidad respecto a su presentación de este trabajo de suficiencia profesional. Para poder identificar también lo que contienen estos trabajos de suficiencia profesional, nos vamos a dirigir al índice. Vemos acá que incluye un apartado de introducción, donde se va a señalar lo que es la trayectoria del autor, donde iba a ir evidenciando toda su experiencia laboral desde que egresó. La descripción de la empresa, que en este caso, bueno, vendrían a ser ya los datos de identificación de en sí la empresa donde ha elaborado. Más abajo vamos a ver que también va a describir la actividad específica que ha desempeñado en esa empresa, en su experiencia laboral. Vamos a ver que se incluyen los problemas generales, específicos, la justificación, los objetivos, las hipótesis. También vemos un apartado de marco teórico o bases teóricas, donde hay los antecedentes, las bases teóricas como tal. Vemos el apartado de método, de metodología. Asimismo, vamos a ver lo que es el apartado de resultados. Y en los últimos apartados vamos a ver los aportes más destacables a la empresa institución, las conclusiones, recomendaciones, referencias, anexos, y ahí culmina. Entonces vemos que algunos puntos se parecen con la presentación de una tesis, donde vemos las conclusiones, los resultados, vemos también la metodología que se utiliza, que eso también se suele colocar en las tesis. Pero acá estamos viendo que básicamente presenta primero lo que es su experiencia, la experiencia laboral. Después incluye la metodología, la investigación como tal que ha realizado. Y por último, culmina con el análisis de aporte que se ha realizado a tal empresa, donde por supuesto se van a evidenciar también las competencias que posee como profesional. Aquí vamos a ver un segundo ejemplo, que en este caso es el trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de licenciado en comunicaciones. Esto respecto al rubro de las carreras de letras. Aquí vemos que es de la Universidad San Ignacio de Loyola. Nos vamos a dirigir hacia el índice. Vemos acá que se asemeja un poco también al índice anterior. Incluye lo que es el planteamiento del caso, en donde va a describir primero su experiencia como tal dentro de la empresa, los antecedentes, datos de identificación también de la empresa, los referentes teóricos, el desarrollo del caso como tal, donde va a incluir en este punto lo que es la metodología que se ha utilizado, y por último los resultados, conclusiones, recomendaciones y demás. Vamos a ver un tercer ejemplo, que en este caso viene a ser el informe de suficiencia profesional para optar el título profesional de licenciada en psicología, convención en psicología clínica. Este que abarca a las carreras de salud. Vemos que también es parte de, bueno, es un informe de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de esta universidad. Nos vamos a dirigir hacia el índice. Vemos acá el apartado de introducción, donde explica también, o bueno, va a redactar lo que es la trayectoria de la autora, en su experiencia laboral, lo que es los datos de identificación de la empresa, también la metodología, los objetivos, cómo intervino también, en este caso, en el servicio de psicología de tal empresa. Acá vemos las funciones que ha desempeñado, los diversos talleres también que ha aplicado, en este caso, actividades preventivas. Y, por último, también nos señala lo que son los aportes más destacables a tal institución. Seguido de, por supuesto, las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. Y acá vamos con el último ejemplo, el cuarto ejemplo que vendría a ser de la Universidad Continental. Este viene a ser un informe de suficiencia profesional como arquitecto y jefe de obra, respectivo en un estudio de arquitectura y constructora en la Ciudad de Madrid, de España. Este vendría a ser como parte del rubro de, bueno, un ejemplo para el rubro de las carreras de arquitectura. Vamos a ver el apartado del índice. Vemos acá algunos apartados que también se asemejan con lo que es la presentación de la tesis, en este caso, de agradecimientos, dedicatoria y demás que vienen a ser las páginas preliminares. Acá incluye lo que son los aspectos generales de la empresa. Vamos viendo también un patrón en los trabajos de suficiencia profesional que primero se señala lo que son los datos de identificación de la empresa, las funciones, la experiencia laboral en sí que se ha tenido en la misma, ¿no? En la empresa o en la institución. Acá vemos los puntos, lo va dividiendo. En cuanto a etapas, también vemos lo que son los aspectos generales de las actividades profesionales como tal. También vemos el patrón que se utiliza del marco teórico, las bases teóricas que van a fundamentar tales actividades. Vemos acá algunas leyes que indica. Luego describe y especifica aún más lo que son las actividades profesionales que se ha desarrollado. Vemos el apartado de resultados. Acá por etapas, los logros obtenidos. Y por último, las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los anexos. Y es entonces así como hemos aprendido sobre qué es un trabajo de suficiencia profesional. También hemos observado cuatro ejemplos de presentación de un trabajo de suficiencia profesional, un TSP. Recuerda que en JP Consultoría brindamos lo que es el servicio de redacción y asesoría de TSP. Así que si necesitas algún apoyo, puedes consultar con nosotros directamente. Aquí abajo, en la caja de descripción, te indico cómo puedes contactarte con nosotros. También te comento que contamos con un grupo de WhatsApp denominado La Comunidad JP, donde puedes unirte y poder acceder a diversos contenidos exclusivos. Promociones, descuentos, tips, información también sobre cómo realizar una tesis con inteligencia artificial y mucho más. Aquí abajo, en la caja de descripción, también te voy a dejar el enlace para que puedas acceder al grupo exclusivo de La Comunidad JP.